¿Qué es el empoderamiento de las mujeres? Trabajar en familia y aprovechar los mayores recursos para evitar cualquier tipo de violencia, principalmente nuestro estado como ustedes lo saben, pero es importante comentarlo, la violencia psicológica que llega a la física, la económica, sexual y que desgraciadamente sigue siendo un problema grave en el país y Durango no es de excepción. ¿Para la mujer realmente es un periodo de vacaciones o hay más trabajo dado que va a estar ahí también tal vez el marido y los hijos? ¿Qué pasa con las mujeres? Por eso es importante mucho el tema de la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar, llega el varón y la mujer a la casa y lo importante es que puedan repartirse las actividades del hogar y puedan disfrutar de manera equilibrada pues también estas vacaciones, porque desgraciadamente a las mujeres se les carga todo lo que es las tareas domésticas, las tareas del hogar, por eso es importante empezar con esta cultura de igualdad desde los niños y las niñas, que también contribuyan a atender su cama, a lavar los trastes y sin estereotipos, tanto niñas como niños, trabajar de manera armónica y para poder desarrollar la familia integralmente. En esta temporada también aumentan los accidentes, sobre todo de menores, ¿cuál sería el llamado a la ciudadanía? Claro que sí, pues invitar a papá, mamá, a los mismos niños que se cuiden, que eviten pues a realizar actividades que pongan en peligro pues su vida, en este sentido pues los niños más pequeños evitar que estén como en contacto con el fuego, con la cocina, el tema de los apagadores para evitar electrocutarse, el tema también bien importante, el tema de las adicciones, aumenta también el consumo de algunas sustancias que ponen en peligro y también este es un factor detonante de la violencia, pues que todo sea moderado, equilibrado y que podamos vivir pues una semana santa que nos ayude a armonizar, equilibrar y descansar sobre todas las familias.